Todos saben que J. Balvin es un amante de la moda y se atreve con todo. Sus chaquetas de piel y su pelo de colores son dos de sus señas de identidad que definen su look, pero su estilismo nunca estaría completo sin unas zapatillas deportivas a la última. Las Snakers le gustan tanto que tiene una increíble colección de todos los colores y marcas que se puedan imaginar. Unas de las que muestra en el vídeo que pueden ver al principio, el modelo Dall Life con cristales de Swarovski, son tan lujosas que hasta vienen con un guante de algodón para tocar las zapatillas. Suscríbete a nuestro boletín. Entre sus favoritas están las Jordan 1S que tienen varias versiones y ediciones especiales como unas de color rosa que tiene de recuerdo de la Feria de Arte Moderno de Miami, Art Basel. Pero sobre el escenario sus favoritas son las Amiris Viperche Clow, que pueden ser tuyas por 550 dólares en la web del diseñador de Los Ángeles Mike Amiri. Balvin también es fan de las camisetas y chaquetas de cuero de esta firma. Y si tuviera que elegir unos tenis de lujo, se quedaría con los de Chanel, quien no, y es que la Maison francesa también se ha pasado a la moda de la Tlai Sur de lujo sacando a las pasarelas la versión más chic del calzado de deporte emplateado y blanco a partir de 950 dólares. Aunque queda claro que siente debilidad por este tipo de calzado, el colombiano asegura que no es un coleccionista, no guardo las cajas ni nada, simplemente me encantan las zapatillas, las disfruto mucho y creo que dicen mucho de quién eres y cómo quieres expresarte. ¡Gracias!